No me amenaces, no me amenaces, cuando estés decidido a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces, ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. ¿Por qué estás que te vas y 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 no te has ido? Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces, si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces, ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los haces. Porque estás que te vas y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido.